El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional asistió a la comparecencia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, realizada en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada en el Congreso Local. Durante la ronda de preguntas y respuestas participaron los diputados Hugo Fernández Bernal, Yulen Ramentería del Puerto y Alejandro Zairik Morante. Gracias por ver el video.